Hoy, 9 de septiembre, la iglesia recuerda a San Pedro Claver, protector de la población negra. Su nombre real fue Pérez Claver Corverón. Fue un misionero y sacerdote jesuita español que pasó a la posteridad por su entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto negrero de Cartagena de Indias, donde vivió la mayor parte de su vida. Se apodó a sí mismo el Esclavo de los Negros. Pedro nació en Verdú, España, un 26 de junio de 1580. A sus 19 años ingresó en la Compañía de Jesús. Más adelante es enviado como misionero a Nueva Granada y ordenado sacerdote en Cartagena en el 1616. En las misiones se opuso a las injusticias de la esclavitud institucionalizada, en la que se vendía esclavos para todo tipo de trabajo forzado. Mientras los esclavos se encontraban retenidos para ser comprados, Claver los instruía y bautizaba, lo que le causó más de un problema. Llegó a ser incomprendido por la gente del pueblo y en algún momento hasta por sus superiores. Sin embargo, el santo continuaba con su obra, convirtiéndose en un gran profeta del amor evangélico que no tiene fronteras ni color. Partió a la casa del padre el 9 de septiembre del 1654 en el territorio de la actual Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!